Y todos ellos se van, con muchas cosas que hay en fin, nada especial. Esperemos todo para ser, algo nos ve al querer, ven juntos vamos a ser, el mundo nos va a sostener. Esperemos todo para ser, algo nos ve al querer, ven juntos vamos a ser, el mundo nos va a sostener. Tenemos nada que beber, ya no hay cigarrillos, hay café, el mundo ya se fue, ven juntos vamos a ser. Tenemos nada que beber, ya no hay cigarrillos, hay café, el mundo ya se fue, ven. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Quizás ellos se van, con muchas cosas que hay en mi, nada especial. Quizás ellos se van, con muchas cosas que hay en mi, te aseguro que nada especial. Quizás ellos se van, sin saber, sin saber, ya todos los mató. Ya es hora de mirarnos, ya casi el verano, vamos, salgamos. Compresionos 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 Arribales Arribales Subtitles ¿Big Tres Vál peso Con S Apresionos Gracias por ver el video.